Cientos de maestros y personal docente de los Cendis de Tierra y Libertad protestaron en la explanada de los héroes luego de no recibir el pago de al menos 32 millones de pesos pendientes por salarios que no han sido pagados durante el 2021 por parte del gobierno federal. En tanto, el gobierno del estado publicó su postura en el tema al aclarar que en lo que va del año la federación no ha emitido pago alguno al estado para poder pagar al personal que elabora en los Cendis, agregando que Nuevo León ha hecho un esfuerzo por realizar el pago de alrededor de 700 trabajadores del gobierno federal.